El de CSP Muy creativo, Green. Sí, bueno, lo he intentado. Nosotros cobramos una actividad agregada a una buena planta de carne llamado Re Re's Meats. Parece délicit. Solo llegue abajo y vean lo que puedes encontrar. ¿Qué tal amigos, cómo están? estamos acá en una nueva parte de Blood Rain, otra parte más y este nivel es largo, nada que ver al otro, a los otros anteriores, bastante larguito y bastante complicado, por parte se vuelve bastante molesto, así que vamos a empezar. Apenas empezás ya estás acá con un montón de chabones. Qué bravo, que te vas. Así que puede que en alguna parte, no sé si pierda, pero voy a tratar de no perder, por lo mejor que pueda, pero puede que en alguna parte se complique. Y acá, en este nivel van a tener que usar bastante el 2, en la visión, porque hay muchos lugares que si vas así, no entendés nada. Ah, y esto lo pueden tirar, a ver si puedo. Eso lo pueden así de así tirar y al chabón de abajo les pegan. Pero ya les digo, este nivel es bastante complicado. Voy a subir acá. Hay bastantes plataformas, bastante baranda para subirse. ¿Qué pasó con los otros anteriores? Están golpeados, se cortaron rápido. Pero moríte de una vez, le corté la cabeza. Dos. Siempre el dos es genial, porque... Los chabones son los que le rompen la vida, se joden, pero de una manera insoportable. Ah, ese tipo lo podés tirar. Si lo tirás para acá, justo no me salió. Lo tiré y lo dejé acá. Uy. Y cae en cámara lenta para allá. Cae como en cámara lenta. Re loco estaba el chabón. Uy. ¿Cómo lo dejé? Y acá ya Rain se vuelve, mira, como re... Acá me pongo este así. Cámara lenta y pongo esto y... Corta, es genial eso. Vamos a poner cuatro. Ah, no. Sí, hay un tipo acá. Sí, hay un tipo acá. ¿Por qué no me lo...? ¿What? ¿Qué hará? Ah, es el chabón que corté, que maté. Pero con dos no lo veía. Y acá, cuando bajan, si se ponen este... Van a ver... Estos dos pilares ahí. Y si están así no los ven. Igual se nota que hay que hacer un poco acá. Acá en la pared. Y estas partes por ahora zafan. Por ahora no son jodidas. Porque vas comiendo, vas comiendo. Pero después se complica un poquito. Una parte. No jodas, por favor. Ah, qué boludo. Esto podría haberlo... A estos dos podría haber hecho esto. Y los bajás. De una. Se los puse a matar. No importa. Está perfecto igual. Ya los bajamos. Acá, dos. Venimos por acá. Uy, qué boludo. Ojo acá. Sí, porque puede pasar eso. Me pasó. Así que, con cuidado. Uno. Ahí nos damos vuelta. Y acá también. ¡Uh! Ah, te pueden tirar así con un molotov. No sé qué te tiran. Hijo de remil. Feeding time. Feeding time. Sí, ya sé que es feeding time, nene. ¡Uh! Guarda. Ah, mirá. ¿Ven qué les digo? Este nivel se complica un poco. Es jodido. ¡Garabos! Con el bate. ¡Qué rompebola! Tomá. Te corté todo. Y acá. Este lo vamos a comer. Olvídate. Este punk. Parece que una entrada a Re-Re's meats. Hay un truco de idiotas que se rompe con un viejo truco de truco de truco. Parece que está bloqueando la entrada. Bueno, vas a tener que encontrar un lugar para pasar. Desde acá ya se complica un poquito. Pero no es tan jodido esta parte. Acá, mirá, esta parte es espectacular. Digno de una película. De Blue Drain. Mirá, mirá, mirá. Mirá como. Mirá en partidos parece. Ah, uno se cayó ahí adentro. Y acá nos tiramos. Esperá. Antes de tirarnos. Hay que decir que vienen ilimitadamente los malos. Los enemigos. Y allá es el principio, donde estaba yo. Tipo, era tan boludo que saltaba ya, viste. Así que vamos a tirarnos. Y lo que tenemos que hacer es... No, me confundí. Qué boludo. No importa, no problema. Lo que tenemos que hacer es esto. Tirarlo ahí. Ay, no lo pude tirar. Qué boludo. Ahí está. Tirar a los enemigos ahí, porque vienen ilimitadamente. Pero ojo, porque son bastantes. Son bastantes. Son molestos. No, qué boludo. Vos, vos, vos. El camión. Lo toco. No, 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 no. No, 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 no. Eso es muy bonito. Hubiera sido un malo que hiciste. Sí, déjame esa pensión. Esta malo es que se acaba. Ha, te hablaste grande. ¿Quieres hablar grande con mis chicos? Solo voy a buscar. ¡Esto va a sentir divertido! ¡Esto va a sentir divertido! Eso va a sentir divertido. Los bajé con CF. No, ¿ven que cómo me agarra esto? Es insoportable. ¿Ven que me pinan con el barrate ese? No lo soporto. Cuando tienen esa barra, se vuelven pero pesadísimos, eh. Van a tener que comer bastante acá. ¡Vamos! ¡Esta mierda se vuelve a bajar! No te olvides, te he encontrado con los estéticos estos días. Van a tener que... Ah, ¿y este tipo tienen los y puedes...? Si ya nos joden. Porque es inmangable, inmangable su chabón. Creo que quedan pocos. Voy a poner el 1. No. El 1 no. ¡Hijo de su madre agarró el bastón antes! ¿Esto es el bastón? La verdad. Este lo comemos un poco. Y antes de matarlo le hacemos esto. Así nos recuperamos. ¡No! 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 Este se lo puedo comer. Esto para recuperarnos barra azul porque sino... ¡Aquí mira! Se quedó duro. Tiene el... Tiene el bastón. Tiene el bastón. Casi nos bajan, no nos bajaron, pero casi nos bajan. Es una Dampir, una tipa. Acá ya se imaginarán, ¿no? Hay que buscar a la Dampir esa y vamos a tener una... Una mini... ¡Uy, qué boludo! Una mini peleita. A lo largo del nivel. Acá despacio, con cuidado, porque si no... ¡No! ¡Uf! Ah, sí, ahí está. Me falta un poco de la Barra Azul. Se hace la misteriosa... Y acá se complica un poquito. Vamos a ver si ganamos de una. ¿Estás escondiendo detrás de tus chompes? ¿Qué puedo hacer? Lo que voy a hacer es agarrar a este tipo. Y hay tantos de ellos. Le voy a poner el uno. Le voy a tirar. Le voy a... Esquivamos con Barra y si no le damos... Como hicimos con el primer boss. La saltamos por todos lados con el uno. Si pueden tener el uno, mejor. Si lo tienen en esta parte. Ahora sí, se me acabó. Soné. A ver si tenemos un par de tiros que hace. No, no la bajamos ni ahí. Bueno. Vamos a tener que bajarla. Normal. A ver si podemos. No, nos baja. Nos va a bajar. Nos va a bajar. Saben que sin el Blue Rage es últimamente jodido. Este juego. A ver si capaz que la bajamos. Ojo. Ojo, ojo. Ojo, ojo. Ojo. No. Salta boluda. Ojo, ojo, la bajamos. Ups. Eso para mí. Tengo que ir ahora, pretty. Pero vamos a lidiar con ti luego, ¿ok? Pero igual ojo. Volvete aquí, chico. No estoy terminada con ti todavía. Dejame ir, Rain. Esos Kestrels son los que corren el show. Porque este tipo de situación en las calles. Policía han llegado y están masacrados. Los goos están cerrando la operación de aquí y se van a salir. A lo Matrix. Hacemos lo mismo. Este tipo pesado. Me tenés podrido con esos fierros. Sacate el fierro. Mirá. Ahí tenés un fierro. ¿Querías fierro? Y ahora tenemos que venir por acá a dos. Bueno. A partir de la parte que dije que era complicado. Sigue siendo complicado. Pero acá ya es un poquito más leve. Por ahora. Ah, esta parte tengo que pegarle acá. A la antena. Claro. Vamos a salir volando. Ah, no. No lo vi. Este es pesado. No lo soporto a estos chabones. No lo soporto a estos tipos. No jodá. No jodá. No jodá. Tomá. Hay muchísimos. Hay muchísimos más combos. Muchísimos. Pero ni los uso porque son un montón. Y ni idea. O sea. Tendrán que andar memorizándote de todo. Más o menos me acuerdo de algunos. Pero. Hay una banda. Demasiados. Tendrán que andar. Tendrán que andar. Tendrán que andar. Para. Y acá. Estos. Agarramos. Lo mismo. Lo que no me gusta. O yo no sé. Que no podés comerlos en el piso. Como en el uno. Pero igual en cierto punto está bien. Porque sería muy fácil. Si no. Si está en el piso lo podés comer. En el uno era como muy sencillo eso. Te pegan unos tiros y te sacan. Bastante. No sé si te voy a agarrar con la. Con esto. ¡Ve a la cara! ¡La cara! ¡Genial! Dos. Mirá que sexy. Dios. Cuánta sensualidad junta. Para dos. Y ahora creo que era esta. La equipa rompía todo. La sancera. Todo. Y acá. Ojo. Porque apenas pasamos acá. Ya está. Full. Full locos. Son todos re loquitos. A vos que voy a caer para acá. ¿Dónde hay más? Dos. Allá. El tipo lo traía hacia él. ¿Hace ella? Uy. Cuidado las armas. Me estoy haciendo el capo. Tomá. Se mata el realismo. ¿Viste? Lo que corta la gamba. Acá se viene. Acá está en este. Uh. A ver si se sancó. Lo maté. Menos mal que lo bajamos fácil. Estos están buenos. Bajarlos enseguida. Porque son insoportables. Están todos con un palito. ¿Qué es eso? A este. Lo voy a inyectar ahí. Acá. Acá. Mira. Me mata. No jodas. Mi cabeza me cortó. Terrible. Ah no. Me convení. Me convení inyectarle el... Y vos acá. Estás joder. A este. Si no lo pueden comer un poquito. Y cuando lo están por terminar de comer. Le inyectan el... El coso y se recuperan todo. Aunque creo que tiene una cierta cantidad de sangre. Esto no sé para qué carajo está la verdad. Puede ser que esté para esto. Estas cosas pueden ser que estén para esto. Es un poco incómodo, ¿no? Es como un poquito incómodo. ¡Vení acá vos! ¿A dónde vas? No, no. Quería hacer otra cosa. ¿Murió? Ahora voy a seguir. ¿Para qué? En esta parte bajás y ya te empiezan a dar con todo zarpado. Esta parte es jodida también. Esta ya. Estamos acá. En el tramo final del nivel. Que este aquí otra vez aparece. ¿A ti otra vez? Hola, hermoso. ¿Aún estás batiendo a mis chicos? ¡Más batiendo! ¡Miren que te bajan! ¡Uy, qué boludo! ¡Casi cierto que eso explota y te baja! Pero mal, ¿eh? ¿Sabes de dónde había un tipo? Había uno por ahí. Ah, estaba allá arriba. ¡No! Bájenlo a este. Bájenlo. Perfectamente. Tienes que hacer un desplazamiento de la banca de sangre. No, este pesado con el... Con ese rifle, Dios. Este se quedó tildado. Pensaba curarme con ese, pero me re cagó. Se quedó como trabado. A ver cómo se pare este. Ojo con esta tipa porque... Ahí se para este y... Lo agarro. Ahí está, perfecto. Igual ojo porque tenemos poca... Ahí está. ¡No, me cago de atrás! ¡Ah! ¡Ah, se levanta cuando tiene ganas! ¡Ustedes lo vieron! No, y esta me va a ganar con esa vida. A ver si no sale algún tipo. Voy a esperar que salga algún tipo. A un lado. El tipo se levantaba cuando quería. Cuando le convenía. Ojo con eso. Me pega uno de esos y fui. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Venió! ¡No! ¡Vieron! ¡Dios mío! Pero eso fue mala leche. Lo voy a intentar de vuelta. No, eso fue mala suerte. Eso fue mala suerte. No puede ser. Porque si hubiera comido al tipo de atrás... ¿Estos saben qué? Los voy a tirar. Les voy a tirar tiros. Si hubiera comido al tipo de atrás que se hubiera levantado enseguida... No perdía. No sé quién hace explotar, pero explota. No sé quién hace explotar, pero explota. ¿Me voy a poner esto? Cuando necesite comer... Voy a comer. Voy a hacer la misma estrategia. Creo que se acaba rápido. ¡Oh, metido! ¡El otro es re-metido! ¡El otro se mete ahí! ¡Uy! ¡Dale! ¿Este metido? ¡Male! Encima se muere. Ni siquiera me queda para... ¡No! ¡No! Tenés que tener cuidado así con eso, porque te baja todo. ¡Uy, Dios! Pero estos tipos son... ¡No, pero ve que no! ¡No, pero ve que no! Tenés que tener... Tenés que tener cuidado con aquel chabón, es el que jode. Y te agarran de todos lados. ¡Ahí está! Es que si tenés sangre, es fácil, pero... Este chabón es el que jode, ¡Dios mío! Con esa ermita... Y me sacó toda la vida... ¡Ah, no! Ahí está. Perfecto. Vení, vení. Vení vos. Bueno, casi. Casi, mirá. No me cubre nada. Dios mío, eh. Ven. Encima... Se muere encima, mirá. No, a ver. ¿Qué? ¿Se buggeó? ¿Qué pasó? Porque perdí y gané. ¿Cómo es? Pará. ¡Qué re mal hecho! Pero es que... Va, perdí primero, en realidad está bien. Y después murió. Bueno, voy a hacerlo la última vez. ¡Ah! Voy a intentarlo una vez más. Por Dios. Esa tipa, cómo jode. ¿Pero qué es pichas al otro? Ahí está. Ahí estamos fichándola bien. Ahí la estamos fichando bien. Hay que agarrarla de varios ángulos. Se te gasta el Blue Rage y sonaste. Estos tipos son... Estos tipos son metidos. ¿Por qué te metés? Lo único, te agarra la tipa y fuiste, eh. Hay que... Qué pesado... Voy a explotar. Eso es lo que no quiero. No quiero que explote el auto porque voy a morir ahí. Seguro. Ah, se muere sola, mirá. Genial. Modo de fuego, chorro de sangre adquirido. Mirá, se muere con el fuego. Bueno, uff. Uff, dios. Uff. Terminamos con este nivel. Bastante jodido. Con un par de bugs. Ahí, parecía. Union Station. Plataforma de tren, el que sigue. Este nivel es bastante molesto. Bastante jodido, la verdad. Me costó un poquito. Y, bueno, dejé ese bug porque re bizarro ese bug que me pasó. Ah, no era un bug, era como bizarro, ¿no? Gané y se murió. Y como que quedó ahí y perdí. No sé por qué, ¿viste? Pero la tipa se muere sola con el fuego. Hay que estar lejos del auto, lejos de los coches. Y tenés que esquivar esas daguitas que te tira porque fuiste. Y esos que te pegan con el bate son pesadísimos. Si le podés sacar el bate y agarrarle la sangre, chupar la sangre mejor. Porque son insoportables. Así que, bueno, amigos. Nos vemos en el próximo nivel. Union Station. Plataforma de tren. Lo dejamos acá. Dale like. Suscribite. Compartí. Hacé lo que quieras hacer. Como digo siempre. Y cuídense. Nos estamos viendo en el próximo capítulo de Blood Rain 2. Adiós. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. I just want to set the world on fire. I just want to set the world on fire. I just want to set the world on fire. I just want to set the world on fire. I just want to set the world on fire. I just want to set the world on fire. I just want to set the world on fire. I just want to set the world on fire. ¡Gracias!